¿Qué tal amigos de las redes sociales? Mi nombre es Rodolvera y estoy a punto de iniciar el Traffic Mix del día de hoy en la estación de EXA FM 98.3, El Paso, un programa de música mezclada en vivo. Nos puedes sintonizar también a través de la aplicación de EXA FM, nos encuentras como El Paso, o también descargar la aplicación TuneIn y nos encuentras como EXA El Paso. El día de hoy, en el programa de hoy, voy a meter algo de música electrónica del 2007, 2008 al 2014, 2015. Si te gusta el Mix de hoy, déjamelo saber en la caja de los comentarios y podemos estar en contacto, aún así si me estés escuchando en otro país, en otra ciudad. Espero que te guste el Traffic Mix del día de hoy. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.